No sabemos quién fue el que lo hizo, si la mujer o el hombre, pero trae sus ingredientes y aparte trae orines de uno de los dos. Nosotros lo dedicamos a recorrer panteones, puede ser de día o puede ser de noche, pero a mí me gusta lo que viene siendo sacar trabajos de brujería para hacer el bien. Una vez a la semana, él realiza estas exploraciones donde su misión principal es ayudar. Hoy encuentra un trabajo de exalación que afecta a muchas personas. Esto puede ser tierra de panteón con aceite destructor. Hay trabajos muy pesados que tuviste ahorita, que fueron alrededor de unos 20 o 30 fotos que sacamos. En este recorrido de dos horas, más de seis trabajos encontrados. Fotos, prendas, artículos personales, algunos para amarrar, otros para separar o dañar. ¿Qué gano? La satisfacción que te digan gracias. Gracias. Yo con eso estoy pagado.